Buenas noches y sean todos bienvenidos al inicio de la segunda temporada de Psique Empresarial. Mi nombre es Carlos Medina, director de Impulsores MX y como siempre aquí a mi lado la psicóloga de la casa Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí de regreso en la segunda temporada de Psique Empresarial. Así es, fíjate, para los que no nos han visto ni escuchado, ¿de qué se trata Psique Empresarial o por qué hacemos esto? Pues mira, según Carlos es porque quiere que le demos a las empresas y a los negocios un toque psicológico. Según yo, es para que todos los emprendedores conecten un poco más cada día con ellos mismos y puedan ser mejores personas, mejores humanos y mejores emprendedores. Exactamente, porque al momento de ser emprendedores, al momento de dirigir un negocio, tomamos decisiones. El problema es que a veces ni siquiera sabemos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Entonces, para eso nos sirve entendernos un poquito más y para eso tenemos este programa y para eso estás aquí. Así es. Me explota, pero prácticamente para eso. Se pone bueno, se pone bueno. Sí, así es. Y platícanos un poquito de lo que va a tratar la segunda temporada y de qué vamos a hablar hoy. Bueno, prácticamente la primera temporada, quisiera partir desde ahí, trató sobre la introspección. Y prácticamente todo se volvió sobre un viaje muy interno acerca de conectar con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras motivaciones, con nuestros aprendizajes previos de vida. Entonces dijimos, ¿por qué no esta ocasión, esta segunda temporada, sí vamos a continuar con la introspección, pero vamos a ser un poquito más exterior? O sea, ya conecté conmigo, ya sé cuál es mi motivación, ya tengo una idea clara de lo que quiero, por qué lo quiero, pero ahora cómo lo consigo, ¿sí? Entonces prácticamente la segunda temporada de psique empresarial parte sobre, y de hecho se llama así, ¿no? La travesía del emprendedor, porque parte justamente de eso. Todos los caminos que tiene que recorrer el emprendedor, todos los obstáculos que se va a topar, los sueños, las metas, los aliados, los villanos que va a tener, ¿sí? Y cómo esto, si lo sabemos aprovechar, como ya lo vimos en la primera temporada, se pueden volver a aprendizajes previos, ¿sí? Que nos van a llevar cada día a ser mejores en lo que seamos. Excelente. Pues realmente no podríamos tener un mejor programa, ni mejor conductora. Y comentarte también que ya se encuentra aquí Edgar saludando. Saludos, chavos, espero que hayan estado muy bien en el año pasado. Y Marco Rosas, buenas chicos, se les echaba de menos. Saludos y un abrazo a los dos, con su cena distancia. Muchas gracias Marco Rosas por estar aquí, como cada miércoles de hace, digo, cada miércoles, cada lunes de hace algunos meses. Qué bueno que estés otra vez de regreso. Excelente, pues, ¿qué te parece Prisma? ¿Tú me dices si le damos? Adelante, vamos a empezar. Va a estar de más triste. ¿Cómo? Entre más tarde más triste, dice, ¿no? Mira, ahí lo van a poder observar en la pantalla, y esto se me hace muy padre. Y bueno, la verdad es que, como todos sabrán, y si nos conocen de la temporada pasada, somos un par de ñoños. Sí, amantes de los videojuegos. Sí, lógicamente, sí. O sea, somos ñoños, amantes de los videojuegos, de las historietas, de todas las cosas, así como que medio frikis que existen. Y en realidad, yo creo que eso, de hecho, me sirvió como inspiración, porque si ustedes conocen algún videojuego y conectan con algún videojuego que les haya gustado cuando eran niños, todo parte de un viaje, ¿sí? El protagonista tiene que hacer un viaje. Yo te puedo compartir que mi videojuego favorito es el de The Legend of Zelda, ¿sí? O The Legend of Zelda, principalmente. Y prácticamente habla sobre un viaje. Sí, un viaje que va desde el niño, teniendo que cruzar diferentes tipos de obstáculos, hasta convertirse en un adulto. Y es una travesía que lo lleva a conocerse, a enfrentarse, a dividir gente, a dividir gente, a dividirnos, a atender diferentes aliados, entre otras cosas. Entonces, cuando Carlos me estaba diciendo que quería un arco argumental sobre lo que íbamos a trabajar en esta... Siempre explotándote, por supuesto. O vi, sobre esta temporada, pues yo dije, pues quiero que veamos el viaje del emprendedor, ¿no? Entonces vamos a hacerlo literalmente un viaje. Entonces, ¿por qué no partir de esta idea mitológica, mitológica y de aparte de eras antiguas, ¿no? De los mapitas, ¿no? De tener que cruzar por islas, de tener que embarcar en diferentes puertos, ¿sí? Llegar a diferentes lugares y enfrentar diferentes terrores náufragos. Bueno, no, los marítimos, terrores marítimos, y ver qué sale de eso. Ok, y me parece increíble porque, híjole, bueno, yo me acuerdo mucho que a veces ibas caminando, ibas resolviendo todo, tareas, problemas, aventuras, etcétera, y ibas también desbloqueando cosas, ¿no? Sí, en teoría, aquí puse esta primera isla, ¿sí? Porque es donde vamos a partir. Ahorita van a entenderlo un poquito mejor porque siempre vamos a partir de algo ya construido, ¿sí? Si saben la referencia a Legend of Zelda, o sea, cuando Link parte, ya tiene su aldea, ¿sí? Si se van a, no sé, ahorita vamos a hablar de Hércules, si se van a la película de Hércules, cuando Hércules descubre que es un dios, ya tiene una familia, ya tiene una casa, o sea, siempre tenemos algo. ¿Sí? Entonces prácticamente partimos de aquí porque ya tenemos nuestro castillo, ya tenemos nuestra torre, ya tenemos nuestro lugar, pero de repente ese lugar ya me genera incomodidad porque a lo mejor me queda muy chico o porque a lo mejor ya no me siento tan a gusto ahí, ¿sí? Entonces a partir de este episodio y en los demás vamos a ir poquito a poquito desbloqueando islas, vamos a ir descubriendo nuevos mundos, uno por semana, uno por episodio, y esos mundos que vamos a descubrir literalmente son los puntos o los lugares donde nosotros tenemos que hacer como que ancla, ¿sí? Y descubrir qué despierta este lugar en mí, qué es lo que voy a encontrar ahí. Ok, o sea, básicamente les acabo de decir que si ya han visto Hércules o tienen algún conocimiento por el estilo, van a entender un poco el viaje del emprendedor a partir de ahí. Sí, o sea, y esto, como bien lo dices, pues partimos ya de una estructura de ciertos pilares, por lo cual nos va a ayudar muchísimo entenderlos para saber qué hacer con ellos o qué pasa cuando de repente ya no están o cómo construir unos nuevos o qué va pasando conforme vamos avanzando. Sí, o sea, y te digo, puede ser Hércules o puede ser Legend of Zelda o puede ser cualquier juego, cualquier héroe, cualquier película que ustedes quieran, que sea su favorita, y si se fijan siempre va a tener algo en común. Hay una persona que está en su zona de confort y pasan cosas que la sacan de ella. Sí, pues en teoría, si tienen esa idea clara, porque todas las películas tienen esa idea, es prácticamente lo que vamos a hacer en este camino de nueve episodios. Excelente. Bueno, también mandar un saludo a Chuy, a Jesús, que también ya nos acompaña. Jesús, muy buenas noches, gracias por estar aquí. También a ti, Ceci, por estar aquí. Un saludo a Iker. Y tú me dices, ¿le damos para adelante? Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, entonces, como todo viaje, principalmente necesitamos dos cosas, ¿no? Un itinerario, ¿sí? Y un kit para la travesía, un kit para el viaje. O sea, ¿qué es lo que voy a necesitar para viajar? Si yo, no sé, digamos, de mi casa al consultorio. De mi casa al consultorio yo tengo que ver qué clima hay, ¿sí? Principalmente, o sea, porque si está haciendo frío, pues no me voy a ir nada más con una playera de magia corta. O sea, tengo que elegir qué es lo que necesito para tolerar el camino hasta mi consultorio. También lo mejor es coger qué zapatos me voy a poner, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente a eso me refiero con el kit para la travesía. ¿Qué es lo que yo necesito en este momento, sí? Que me va a llevar a concretar este viaje o enfrentar este viaje de la mejor manera. Entonces, el semestre pasado, ¿no? La temporada pasada, sí, en teoría y en práctica, nos encargamos de descubrir nuestras aptitudes, nuestras habilidades, nuestros miedos, nuestras motivaciones. Reflexión por todos lados. Así es. Si ustedes ya hicieron eso y nos acompañaron en el viaje anterior, en teoría, ahorita ya tienen su kit para este travesía. Sí, ya tienen estos cuatro puntos que nos van a llevar y nos van a hacer más fácil este recorrido. Si no los tienen, los invitamos, por favor, a ver la repetición de nuestros episodios de la temporada pasada que los pueden encontrar aquí en la página de Facebook de Impulsores MIGS. El comercial. Sí, no, y es correcto porque se necesita avanzar, ¿sí? Es como, fíjate, a lo mejor es un ejemplo muy sencillo y a lo mejor también un poco nada que ver, pero yo recuerdo que en la escuela de repente te enseñaban lo mismo y el siguiente grado lo mismo y el siguiente grado lo mismo y no había un avance real. O sea, realmente no veías más cosas. Aquí ya partimos después de la introspección. O sea, tenemos que avanzar, tenemos que movernos. Sí, y realmente, o sea, no les voy a mentir. De aquí vamos a tener mucha introspección. Porque la introspección nunca termina. Sí, realmente una persona que diga que ya no tiene que introspeccionar, si esa palabra existe hacia uno mismo, pues se está mintiendo porque entonces ya se estancó, ¿sí? Ya perdió esa capacidad de aventura, ya perdió esa capacidad de aprendizaje, esa curiosidad por vivir. Entonces, la introspección va a ser permanente. Solo que ahorita vamos a utilizar, vamos a encaminar de qué me sirve tanta introspección, a dónde me voy a llevar a hacer esta introspección y cómo me va a acercar cada vez más un poco, un paso más adelante de mis sueños, un paso más adelante de mis metas. Y para eso necesitamos estar preparados. Estamos, digamos, estar preparados. Entonces, en este caso, pues yo elegí lo que ya vimos el curso pasado, lo que ya vimos el programa pasado o la temporada pasada y cuatro puntos muy importantes que son prácticamente estratégicos que contienen toda historia, ¿sí? El primero de ellos es la travesía. Es decir, la travesía es literalmente la aventura, ¿sí? A lo que el héroe se va a enfrentar, el camino o la ruta que va a seguir, y eso se acompaña con el itinerario. O sea, el itinerario es lo que te dicen, ¿qué vas a ir haciendo, no? Pero yo creo que si han viajado, si les gusta viajar, no importa qué tanto planees un viaje, siempre pasa algo, ¿sí? Que va en contra del itinerario. Y a veces eso que pasa diferente al itinerario es lo que hace que la aventura sea cada vez más especial o sea más única o sea más espontánea o incluso te guste más de como lo habías planeado. La hace más memorable. Así es, porque lo convierte en una travesía. O sea, yo me acuerdo uno de los viajes favoritos fue cuando fui por primera vez a Querétaro, a la boda de una amiga, Paulina, si me estás viendo, te mando saludos. Y me acuerdo que llovió, o sea, empezó a llover y yo iba camino a un centro comercial y luego llegué al centro comercial, todo el mundo tenía ropa súper fancy porque era un centro comercial muy, muy, muy nice y yo iba toda empapada, ¿sí? Entonces recuerdo que no tenía, mi celular no tenía cargador y yo andaba buscando por todos lados un enchufe donde conectar mi celular con el cargador. No había ni un solo enchufe hasta que encontré uno afuera de una tienda al lado de un bote de basura. Entonces yo me senté al lado del bote de basura y yo conecté mi celular en ese enchufe en particular y acababa de ir a Starbucks porque fui a Starbucks a consumir mi café favorito y tenía mi vasito que recién había terminado, lo tenía ahí a un lado y estaba en mi celular cuando de repente nada más siento que cae una moneda en mi vaso. Entonces me quedé con cara de, ¿what? ¿Sí? Fue algo que no esperaba, o sea, pero literalmente puedo pensar, estoy en un mall muy nice, estoy toda empapada, tengo un vaso de unicel o de cartón a un lado de mí y estoy ahí sentada. ¿Qué esperaba, no? Pero esa experiencia, o sea, lo volvió único, o sea, fue una anécdota muy, muy padre. Entonces a veces pasan cosas como esa simple moneda de 10 pesos que me sirvió para pagar el Uber, que te vuelven esa experiencia aún más especial. ¿Sí? Y era cómico que yo estuviera empapada en un mall buscando un enchufe de cargador porque mi celular estaba muerto, pero eso lo volvió todavía más divertido. Entonces prácticamente esa es la travesía. O sea, la travesía es que entendamos que no importa cuánto planes algo, o sea, no tienes el control de nada. O sea, hay cosas que no dependen de ti, hay cosas donde tienes que renunciar a ese control y dejarte sorprender por lo que venga. Porque a lo mejor, o sea, digo yo, a lo mejor sí en ese momento ya tenía una actitud de, ay, demonios, estoy súper cansada, ya quiero llegar a mi casa. Y hubiera pasado eso a lo mejor y de, no sé, le recuerdo el 10 de mayo a las personas que me dieron esa moneda. Y no, o sea, me lo tomé muy, 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 muy divertido porque yo estaba muy divertida ese día. Era el día de mi cumpleaños. Era la primera vez que yo viajaba sola. Era mi primer cumpleaños yo sola. O sea, y acababa de salir de la boda de mi mejor amiga. Entonces es como que era un día donde yo estaba muy, muy, muy bien. Y esa experiencia simplemente fue como que una cerecita más al pastel. Sí, entonces a veces tenemos que aprender a disfrutar ese pequeño, pequeños espacios de espontaneidad que nos da el universo. Sí, si nos ponemos muy, muy filosóficos. Muy existenciales. Muy existenciales. Y pues decir, va, tomarlo, ¿no? Tomarlo de cómo viene y tratar de disfrutar y aprender de eso. Es que son cosas que pasan. Fíjate, aquí en esta aventura yo le metería ahí un mito que el mito es el control precisamente porque el control no existe. O sea, realmente es como tú dices. Sí podemos planear todo y sí habrá muchas cosas que estén en nuestra injerencia, pero algo va a pasar. Sí, siempre va a pasar algo. Ah, bueno, de hecho, fíjate, comenta Edgar y yo también tengo una pregunta. Ya te lo habías acabado el café, ¿no? Sí, efectivamente me lo había acabado. Si hubiera estado todavía con café, era como que tú, es mi café, está caro y todavía le pones una moneda. Pero no, ya me lo había terminado ya. De hecho, por eso ya no tenía la tapita, o sea, porque ya había absorbido todo el menjurje que venía ahí adentro. Pero sí fue como que dije, ah, si tuviera café, realmente sí me hubiera parado a dar unos cuantos golpes. No, y luego más porque el Starbucks te gusta, pero mira, ahí dice Edgar que, bueno, a él le hubiera gustado utilizarlo para ponerle agüita y dice Marco, vida es aquello que ocurre mientras te empeñas en hacer planes. Así es. O sea, en realidad, pues les digo, las cosas pasan de improviso y hay que aprender de ellas. Totalmente. Una vez que ya entendemos lo que es la travesía, sí, en esta travesía nos vamos a encontrar con diferentes arquetipos, sí, estos arquetipos, sí, bueno, yo los voy a tomar del modelo de Jung. Jung es un autor de psicoanálisis que, bueno, ahorita se lo voy a explicar bien, pero son dos arquetipos. Estos arquetipos menciona que los tenemos siempre en nosotros. O sea, están en nosotros, pero depende de nosotros despertarlos, controlarlos y utilizarlos. Entonces, estos arquetipos van a ser muy, muy importantes porque nos los vamos a topar, sí, tomando en cuenta el videojuego, tomando en cuenta el héroe o la película que ustedes hayan decidido elegir, sí, si se fijan, siempre va a tener que enfrentarse al mismo, sí, o a diferentes personitas que van a ser como espejos de nosotros que nos van a decir aquello que no queríamos ver, no queríamos escuchar o no queríamos sentir, pero esas personas de frente a nosotros sí las ven, sí las sienten, sí las piensan y espejemos con ellos y el mensaje llega de una manera distinta. Entonces, eso es un arquetipo, o sea, el arquetipo es esta imagen mental que yo tengo construida en mi cerebro, sí, que al verla reflejada en alguien más despierto también algo interno, sí, porque yo también lo poseo. Entonces, vamos a trabajar con eso y esta es la parte más introspectiva que realmente vamos a tener porque los arquetipos vamos a conocernos, vamos a conocerlos, vamos a adoptarlos, vamos a reconocerlos en nosotros, sí, y vamos a dejar elegir, vamos a dejarnos elegir en qué momento vamos a usarlos porque ya los tienes, sí, entonces si tú los tienes pero tienes miedo, ellos van a elegir tu vida, pero si los conoces, los aceptas y aprendes a reconocerlos, pues tú vas a tomar tus propias decisiones. Ok, porque por ejemplo, digo, ahorita mencionaste que hay varios, sí, mencionaste héroe, mencionaste villano, entre otros, entonces me imagino que existen, así me viene rápido a la mente, personas que no les gusta ser villanos o que son villanos pero se hacen pasar por héroes o algo así pasa, podríamos decirlo así. Sí, pero no, porque en teoría el héroe y el villano no es el arquetipo, esos son los personajes con los que te vas a topar y son los que van a despertar en ti estos arquetipos. Los arquetipos son 12, sí, y en teoría van a ser como que la forma en que vamos a afrontar la situación que se nos presenta en el camino. Perfecto. Digamos, si yo llegué a una isla y en esa isla hay dragones, pues tengo de dos, o sale mi arquetipo del guerrero, sí, o sale mi arquetipo del miedo, sí, entonces ambos pueden ayudarme a enfrentar ese dragón, pero de diferente manera. Entonces, ahí es cuando yo tengo que usar a mi arquetipo del sabio y elegir a cuál de los dos les voy a prestar en ese momento el poder de mi acción, sí, para decidir cómo enfrentar al dragón. Es algo muy, muy, muy interesante que realmente va a ser muy confuso y no bromeaba cuando en el comercial les decía que aquí es el lugar donde te quitamos el sueño para aterrizar tus metas, porque realmente los voy a hacer pensar y mucho. Pero está perfecto, a eso venimos y pues vamos a darle. Así es. Entonces, una vez que ya vimos el itinerario, que ya vimos los arquetipos, pues también lo que necesitamos obviamente es un mapa, ¿sí? O sea, yo sé que el semestre, y sigo con el semestre, no, la temporada pasada insistimos mucho en una frase que decía Alicia en el País de las Maravillas que si no sabes a dónde vas, no importa el camino, ¿cómo era? Eso te la sabes tú, Carlos. Sí, o sea, que le pregunta cuál es el camino que debes seguir y le pregunta a dónde es, a dónde quiere ir, pero que no sabe que le da igual y si te da igual a dónde quieres ir, pues realmente no importa qué camino tomes. Ok, entonces vamos a partir un poquito sobre esa línea porque aquí no es que no importe el destino, más bien que también tenemos que aprender a disfrutar del camino, ¿sí? El destino sí es importante porque el destino va a ser nuestra meta, pero a veces si me enfrasco demasiado nada más pensar en qué es lo que, a dónde quiero llegar, me voy a olvidar de todo lo que pasa en mi día con día, en mi vida, en las personas que están cerca de mí, en el resto de mis sueños, ¿sí? Entonces, el mapa va a ser importante porque nos va a indicar la meta, ¿sí? Pero también nos va a hacer reconocer todo el camino que tuvimos y tenemos que recorrer para llegar a ella. Que aquí, aquí pasa mucho y a veces es lo que hace que los emprendedores pierdan el piso, que se olvidan en dónde vienen y se olvidan lo que han pasado, ¿sí? Y vemos que hay jefes que se olvidan que un día fueron empleados, ¿sí? Pasan muy seguido. Que hay directores que se olvidan que un día fueron maestros, que hay, no sé, sí, directores de hospital que algún día se olvidaron que eran, no sé, R1, no sé cómo se les dice a lo más bajo del, perdón, familia, te he fallado, a lo más bajo del médico, ¿sí? Sí, ¿hay alguien por ahí que lo sepa y nos lo escribe? Pero prácticamente es eso, o sea, es esta parte de que, ok, ya alcanzaste la meta, pero si no recuerdas cómo fue el camino, esa meta está vacía. Ok. Sí, porque es, pues tal cual, podríamos verlo como perder piso, ¿no? Sí, es perder el piso y realmente es muy fácil perder el piso, ¿sabes? Sí, bastante. O sea, es más fácil de lo que me gustaría. Ya sabes, a mí se me sube la fama nada más porque me toma fotos. Así yo sé. Bueno, también quién te manda a ser la psicóloga de la casa. Ya sé. ¿Quién me manda a tener fans en Perú, ¿verdad, Marcia? Exactamente. Mira, dice Edgar, creo que aquí podría servir el dicho de aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Sí, están condenados a repetirla y aparte a hacer que otras personas más la sufran. Sí, tal cual entra el meme perfecto de te convertiste en lo que juraste destruir. Exactamente. Entonces, a veces hay que como que entender que a lo mejor esa fue la forma en que te aprendiste y si es verdad, o sea, la vida te va a enseñar a base de golpes, a base de caídas, pero de nada te sirve, o sea, puedes tratar de que la caída a lo mejor sea igual de dolorosa, pero a lo mejor sea menos alta, ¿sí? O a lo mejor el tiempo para sanar sea más corto. Entonces, hay que aprender a compartir, ¿sí? a compartir experiencias. Sí, y es que sabes que a veces las personas empiezan y es que de verdad parece mentira, pero muchas cosas que en algún momento podrías decir qué horror, qué feo, qué malo, etcétera, comienzan a partir de una buena idea o de un buen sentimiento o de una buena acción, pero se van transformando con el tiempo y en vez de cambiar lo que querían cambiar, de hacer lo que querían hacer, pues sigue siendo lo mismo, o sea, realmente no cambian nada. Exactamente. Sí, entonces, vamos a, digo, poco a poco vamos a ir descubriendo todo este tipo de cosas, este va a ser un viaje interesante, no vamos a abarcar todo el día de hoy, este programa es nada más como una introducción a la travesía que están a punto de emprender, si se animan a compartirla con nosotros y pues vamos a ir punto a punto, nada más despejando cada una de sus dudas e invitándolos a que continúen viendo estos programas. Excelente, tú me dices, sí, le doy a la siguiente. Todavía no, porque falta el más importante. Sí, lo más importante del kit para la travesía es el héroe, el héroe, perdón, sí, porque es el personaje principal y ese personaje son ustedes. O sea, sin héroe no hay historia, sí, entonces en teoría el héroe es el protagonista, cada uno de ustedes son su protagonista de la historia. Hay una frase, no recuerdo muy bien cómo va, pero que me gusta mucho, de que en la historia de tu vida tú decides si eres el protagonista o un personaje secundario. Exactamente. Y hay personas que se la viven siendo personajes secundarios de su propia vida. Entonces, no, aquí vamos a tratar de que ustedes sean los protagonistas de su historia, que tengan esta actitud de héroe, sí, en la historia. no porque vayas a salvar la aldea, no porque vayas a impedir algo, sino porque tú eres el protagonista, sí, tú tienes ese papel, el papel que te estamos dando en este viaje de emprendimiento, tú vas a ser el protagonista, vas a ser tu propio héroe y tú vas a ser el que va a recorrer esta travesía, vas a enfrentar esos arquetipos con este mapa que te estamos dando. Y va a decidir qué papel le da a los demás. Así es, va a decidir qué papel les da y también qué toma de ellos y qué deja de ellos. Y aquí es donde les digo, o sea, esta parte, o sea, que a lo mejor, bueno, no es conflicto con Carlos porque nunca ha sido un conflicto en realidad, pero el programa en sí es para emprendedores, pero aquí es donde yo le pongo esta parte humana de esto les va a servir a todos, sí, seas o no seas emprendedor, te va a servir para, si tienes un negocio, te va a servir si tienes una pareja, si tienes amigos, si tienes familia, si tienes trabajo, si tienes educación, o sea, te va a servir para que entiendas que la travesía la vas a encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento. Un ejemplo muy sencillo de esto y les voy a decir así como que el más básico, ¿no? Cuando vas a una nevería y no sabes si pedir otro lado, ¿sí? Esto, o sea, todos los días enfrentamos distintas travesías, todos los días enfrentamos diferentes decisiones y algo tan básico como pedir un helado va a ser una gran travesía, pero ahorita me recuerdas cuando pasemos a travesía, el ejemplo de helado para ponerlo en contexto. ¿Sale? Ok, sale, me parece perfecto, dice Michelle, nunca olvides quién eres y de dónde vienes porque son las raíces las que te mantienen. Ok, estaba leyendo Marco Rosas con el quiero ser un héroe, no un NPC, más ¿qué es NPC? Me imagino que son, como estabas hablando de videojuegos, me imagino que es un monito que está ahí en el videojuego pero que no, como que no se creo, no sé. Ok, ok. Ahí sí Marco nos puede compartir. Sí Marco, todavía no domino tanto la jerga de videojuegos, o sea, me gustan, pero, sí, pero bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a destapar el primer punto de este itinerario. con la siguiente diapositiva. Sí, bueno, aquí puse primero el mapa. Ok, ya nos contestó Marco, sí, alguien que no juega. Entonces, aquí está el mapa, ¿no? Entonces, como les decía Carlos, aquí faltó ponerle ciertas nubecitas, pero la realidad es que se veía muy feo con las nubecitas que me encontré. Entonces, lo que decidí fue nada más como que borrar lo que había dentro de cada una de las islas. Sí, como les dije, no sé, de las islas. Gracias. Gracias. Creo de la casa, se fue tantito de la casa. Y dice Chris Ari, si se dejó escuchar, ahí me comentan, si pueden escucharme. Y de entrada, pues ahorita que los estoy leyendo, quisiera preguntarles qué les parece el tema que nos está presentando Prisma para esta segunda temporada. Este argumento del héroe, de los arquetipos, del mapa, de la aventura. Díganme, ¿alguna vez ustedes se han sentido dentro de toda una aventura? ¿Alguna vez ustedes se han sentido el héroe, se han sentido el villano? Y si están emprendiendo, ¿cómo ha sido su emprendimiento? De repente se han topado con alguno que otro villano que no los ha dejado avanzar o con un problema, algo diferente, no lo sé. Dice, él te deja jugar. Carlos, ¿quieres o no te vuelves experto? Pues sí, de hecho sí, prácticamente, conforme te vas adentrando en cualquier tipo de cosa, en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de evento, pues la práctica es el maestro. Y pues me queda claro que Marco es un experto, por lo menos, en esto de los videojuegos. Ok, ¿me escuchas, Carlos? Sí, sí te escucho, pues no. Y ya te están escuchando los demás. Ok, muy bien. Es que no me escuchaba yo, más bien no te escuchaba a ti. Ok, mira, ahí dicen Marco Rosas. Pues claro, de hecho el fin de semana me pasó, en el caso del emprendimiento, pues ha sido un poco descalabrado. Pues sí, Marco, es que realmente durante todo este tiempo, más que nada los últimos meses, ha sido bastante difícil para muchas personas, tanto sostener el negocio como conseguir con el emprendimiento. Y si gustas, también nos puedes platicar aquí, y aquí nos echamos el chal, este, para ver un poquito el respecto. Y dice Edgar, creo que todos en algún momento somos nuestros propios villanos, nuestros críticos más estrictos. No en todos los casos, pero así es, efectivamente, porque a veces queremos que todo salga perfecto. Bueno, por dar un ejemplo, a veces queremos que todo salga perfecto, y a pesar de que sale muy bien, consideramos que es poco. Para, de lo que podríamos dar. Entonces nos juzgamos mucho. Y también depende de quién tengamos a nuestro alrededor. Pues que nos eche las porras, o que nos diga por dónde es. O sea, pero que nos anime bien, y que nos diga algo objetivo para que sea constructivo. Sí, así es. O sea, al final del día, como partiendo de lo que dijo Marco, sí, nosotros podemos ser nuestros propios villanos, pero también eso implica la falta de mentores. Sí, y también la importancia de los mentores. O sea, como hablamos la temporada pasada, al final de cuentas, somos un conjunto de experiencias previas. Sí, y esas experiencias previas son las que nos van llevando o encaminando a enfrentar diferentes situaciones o diferentes momentos. Si yo nunca tuve un mentor que me diera como que herramientas que me hicieran enfrentar estas situaciones y salir adelante, pues obviamente no voy a creer lo suficiente en mí para enfrentar a estos dragones. Sí, no voy a tener la confianza en mí para enfrentarlos. Entonces, por eso es importante, en este caso, o sea, el no ser tan duros con los mismos. Ok, muy bien. Bueno, ustedes no lo están viendo, pero tengo dos prismas en Zoom. Ah, ya tengo una página en Zoom. Sí, ya me salí de la otra. Ya me salí de la otra. No me déjenme ir. Como les decía, siempre va a haber dificultades en la travesía. Pero no por eso lo vamos a abandonar. Nada más déjame apagar el otro Zoom. Porque mejor que me escucho doble. Entonces, siempre va a haber situaciones en la travesía que no vamos a esperar. Pero estas situaciones van a ser lo que van a ser diferentes, el tipo de viaje. Ok. Entonces, nos... Ahí nada más te recuerdo que tienes el Mood Prisma. Sí, vamos a retomarlo del mapa, sí. Y que poco a poco, pues hoy episodio, vamos a ir avanzando a través de este mapa para enfrentar las diferentes etapas de este viaje del emprendedor. En cada una de estas islas vamos a encontrar diferentes arquetipos, sí, diferentes momentos en nuestra vida, diferentes dificultades, diferentes villanos, diferentes personajes, que dependerá de nosotros decidir cuáles de ellos también van a ser nuestros aliados y nuestros mentores. Fíjate, dice, una sola prisma nos quitaba el sueño con las reflexiones, ahora son dos. Ya sé, la peor pesadilla se cumplió, ¿se imaginan? O sea, esta travesía va a estar intensa. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí, con la siguiente diapositiva, Carlos, ya hundé un poquito en el mapa. Bien. Sí, y vamos a hablar de los arquetipos, los arquetipos que les mencioné. Esto, como les digo, va a ser como que nada más algo rápido, porque sí vamos a indagar en ellos cada episodio de una manera más profunda y más intensa. Sí, pero en esta ocasión solamente vamos a verlos por encima, para no atiburrarlos si esa palabra existe de demasiada información para no saturarlos. Entonces, estos arquetipos, les digo, lo tomé de base de Jung, que es un psicoanalista muy respetado en el ámbito de la psicología. Pero también partió de un libro que me encantaría recomendar, de Susan, no, Susan Campbell es otra persona, sí, desde Carol Parson, sí, que se llama El héroe interior, sí. El héroe interior. El héroe interior. Entonces, prácticamente ahí parte de estos arquetipos habla precisamente de la travesía del héroe. Sí, aquí nosotros cambiamos la palabra héroe por emprendedor, pero al final del día parte de la travesía del héroe. Cómo el héroe va a tener que enfrentar diferentes situaciones, diferentes momentos y cómo se van a tener que enfrentar a todos estos arquetipos que algún día conoció y decidió ignorar o que un día ignoró y que ahorita está decidiendo conocer. Entonces, vamos a vernos con el arquetipo del mago, el arquetipo del rebelde, el arquetipo del cuidador, el arquetipo del creador, del gobernante, del bufón, del amante, del amigo, del inocente, del explorador y del sabio, sí. Cada uno de estos arquetipos tiene un rol importante en nuestra vida, sí, y sin que nos demos cuenta aparece. Solamente que no sabemos que está ahí, pero es el que aparece, sí. Si se fijan en una línea más adentro en el círculo, viene prácticamente en qué momento aparece, ¿no? O sea, si nos vamos al creador, o sea, el creador aparece cuando se trata de innovar. Muy bien. Sí, en teoría, si nos vamos al emprendimiento, el creador tiene que estar muy, muy, muy despierto en un emprendedor, porque es el que le va a decir cómo innovar, sí, cómo despertar estas ideas, tener estas chispas nuevas que lo lleven a tomar decisiones. Pero digamos, el ser creador no basta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no va a bastar el ser creador? Porque imagínense que, bueno, tengo una idea, pero si no conecto con mi gobernante, ¿qué voy a hacer? Se va a quedar como una idea, ¿sí? No va a tener el valor o el empuje para hacer la realidad, ¿sí? Pero digamos, si soy un creador y dejo que entre el amigo, que es como una conexión, tal vez voy a ser nada más ese amigo que se la pasan y mando a todo el mundo que vaya por sus sueños, ¿sí? Pero creo que nunca va por los propios. Y digo porque he visto muchas personas que tienen ideas muy, muy, muy buenas, pero que terminan por renunciar a ellas por falta de valor. Ok. Sí. O por exceso de miedo. Entonces, en teoría, a esto es a lo que me refiero, con que en cada isla vamos a reconocer y vamos a conectar con cada uno de estos arquetipos. O sea, vamos a verlos incluso por islas, o sea, por islas y por momentos de nuestra vida. Vamos a ir conectando con cada uno de ellos, vamos a ir conociéndolos, vamos a ver cuándo aparecen, en qué momento es la mejor forma en que aparezcan, en qué momento también es el peor momento en que aparezcan, ¿sí? Ah, sí. De poder dar unos cambios. Así es. Como ahorita que fue el peor momento para que se fuera la luz en mi casa, así momentáneamente, y se fuera con todo internet. O sea, entonces, todo esto está dentro de nosotros. Todo esto está dentro de nosotros, sí. Nosotros tenemos dentro, vamos a ir al círculo, al segundo círculo. O sea, tenemos innovación, tenemos control, podemos divertirnos, tenemos pasión, tenemos conexión, somos optimistas, también tenemos capacidad de descubrimiento, tenemos conocimiento al final del día. O sea, si puedo usar un celular para ver un video, tengo conocimiento. Tenemos valentía, sí, tenemos inspiración, tenemos liberación y cambio, y también tenemos ayuda. O sea, todo eso está dentro de nosotros. Pero a veces está un poquito más dormido, sí, está menos conectado, está menos cerca, menos próximo para nada más usar la mano y tomarlo. Entonces, es ahí donde tenemos que ir a esta travesía, sí, enfrentar estos terrenos, enfrentar estos dragones, para que estos miedos, estos temores, estos personajes despierten esto en nosotros. Sí. Excelente. Y les puedo decir que emprendedor, adelante, perdón. No, que cualquier emprendedor que realmente esté mofando, pasó por esto y tiene todo esto. Sí, tienes que desarrollar totalmente. Mientras más lo veo, más estoy de acuerdo. Y lo que te quería comentar es, de Nueva Reises, dicen, Buenas noches Prisma, he notado en algunos programas que sonríes mucho, ¿haces tu personalidad o es parte de alguna actitud positiva? Por otra parte, tendrán el libro del que hablan en PDF, me encanta su programa. Saludos. Y esta mujer a cada rato se está riendo, pero o sea, tú pregunta, tú de tu respuesta. No es que siempre me ría, la verdad es que en ocasiones son un poquito muy apática, pero cuando disfruto lo que hago, sí, cuando conecto con esta chispa que todos tenemos, que nos lleva a recordar que estamos en el camino correcto, que elegimos el camino adecuado, es cuando me divierto más. Entonces, ¿por qué sonrío siempre cuando estoy aquí? Porque estoy haciendo lo que me encanta hacer. O sea, estoy compartiendo con un amigo muy querido que es Carlos, con Pablo que está detrás de las cámaras, con los que vamos a conocer también mañana, bueno, a reconocer si ya nos conocen, de charlas entre PyMEX. Y porque estoy hablando de algo que me encanta hablar, que es la psicología. O sea, literalmente, siempre lo he dicho, estudiar esta carrera fue una de las mejores decisiones de mi vida, ¿sí? Otra fue aceptar también la propuesta de Carlos, ¿sí? De formar este programa, entonces, cuando tú estás en el camino correcto, cuando tú estás haciendo lo que realmente te gusta hacer, tienes que sonreír. En realidad, no es porque un falso optimismo o porque, ah, sí, hay que ser positivos, sino porque realmente lo disfruto y me divierto. ¿Sí? Y eso es muy bueno. Pero gracias por el halago, creo. Y sí, déjame, dejo un puntito, bueno, no, ya tengo aquí el este y te hago llegar el libro, ¿ok? Sí, excelente. Y dice, dice, excelente respuesta, muy buena actitud. Es que si ella, tú date una, ir por los programas y créeme que te vas a quedar súper pique con la actitud de Prisma. Ya están aquí, tú no lo sabes, pero todos aquí son sus fans. Y hasta le toman fotos en la calle. Dice Marco Rosas, todos poseemos los arquetipos, exactamente. Dice, todos están desarrollados por igual o unos están más desarrollados que otros. Y es justamente lo que nos decías hace unos segundos. Sí, que todos tenemos que pasar por cada uno de estos y utilizarlo dependiendo de cuál sea la situación. Hasta decías también que a lo mejor utilizamos uno cuando no debemos. Sí, así es, o sea, obviamente va a haber arquetipos con los que vas a conectar más, sí, con los que vas a estar más en conexión con ellos. Digamos, ahorita yo puedo decir que cuando leí el comentario de Noga Raíces, sí, se fue con el bufón, o sea, no con el bufón de burlarme de, sino con el bufón de diversión, sí. Fue esta parte que me recordó que me estoy divirtiendo, sí. Entonces, depende mucho de, y también con el sabio, que también abarca esta parte del conocimiento, sí. Entonces, prácticamente es eso. Dependiendo la situación, dependiendo qué tanta introspección hayas tenido hacia ti mismo, vas a conectar con ellos y vas a elegir cuál hacer. Y era lo que les decía, con mi ejemplo del vaso, ¿no? No digo que ella lleva un camino muy recorrido de introspección en ese momento. Siento que también era una persona muy inmadura. Sigo haciéndolo a veces. Pero en ese momento yo podía que saliera mi... Aquí vamos a cambiar de héroe por mi guerrero, el de abajo. Se supone que es héroe, porque es el que es valiente, ¿no? Y el que toma decisiones como que de impulso. Entonces, y me pude haber peleado con la gente que me puso una moneda. Pero dije, no, o sea, no tiene caso. Estoy en una ciudad que no conozco. Es una situación muy extraña. Mejor me río. Ni espesos más. Entonces, nadie me conoce. O sea, no lo tomé como una ofensa. Entonces, es esta parte. O sea, vamos a elegir. Nosotros elegimos al final del día la actitud con la que tomamos las cosas. Las personas siempre van a hacer cosas. Siempre nos van a hacer algo. Siempre van a actuar desde su trinchera. Depende de nosotros el peso que le damos a esas cosas, el valor que le damos a esas cosas y cómo lo tomamos. Entonces, si yo lo tomo de una forma donde no me duela, sí, donde no me afecte, pues ya gané. Así es que justamente hablabas de eso. Al decir, nosotros elegimos quién es el protagonista de nuestras vidas y qué tanto protagonismo le damos a los demás. Exactamente. Y dice, bueno, Marcia se muere de ternura. Gracias, Marcia. No me estás viendo, pero... Dice Marco Rosas que son prislovers. Y Edgar pregunta si es en serio que alguien te tomó una foto en la calle. Sí, es en serio que alguien me tomó una foto en la calle. Si me está viendo, es un amigo mío que se llama Alexis. Te mando un saludo. Sí, iba caminando por la calle. Suelo caminar por la calle. La verdad es que siempre me van a encontrar caminando por la calle. Y creo que él estaba en un restaurante ahí por el Miguel de Man, si no me equivoco, que es Martins. Y yo iba pasando por ahí y me tomó la foto y me la mandó. Entonces, fue algo muy divertido también. Pero sí, me tomaron fotos en la calle. Y también hay propuestas ahí medio extrañas que me han llegado por WhatsApp. Para que vean, ya nos la andan. No, 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 no. Es una cosa tremenda. No tienen ni idea de la fama de esta mujer. Ya sé, pero todo es gracias a este trabajo también que hacemos en Impulsores MX. En fin. Entonces, bueno, ya les di una introducción por los arquetipos. Les digo, todos pasan de una motivación. Todos actúan en determinado momento. Y todos tienen un fin y un propósito. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir desenglosando cada uno de ellos para darle su importancia, para que los aprendan a reconocer. Y también para que lo reconozcan en los demás. ¿Sí? Porque es muy importante. A veces es muy difícil verlo en nosotros mismos. Pero es más fácil verlo en otros. Entonces, vamos a tratar de hacer ejercicios que nos lleven también a ver en los demás qué arquetipo tienen. Digamos, un ejemplo. Si tú estás viendo a una persona que constantemente va por la calle caminando con una postura muy erguida. Sí, con el mentón enfrente. Así, todo alientón. Así como que, yo puedo con todo esto. Probablemente está su gobernante ahí. Ok. ¿Sí? O su valiente, digo, su guerrero. ¿Sí? O sea, pero eso te está diciendo cómo está enfrentando la situación. Pero a lo mejor si ves a una persona que está toda así, desinflada, recaída, que no está sonriendo y que está todo hepático. O sea, a lo mejor estás hablando de que está actuando su víctima. O sea, entonces, tú puedes aprender a reconocer en las demás personas qué arquetipo están usando. Cómo van enfrentando la vida. Ajá. Y por qué es importante eso. Porque si lo reconoces en los otros, tú también lo tienes. ¿Sí? Entonces, por eso, vamos a, digo, esto va a ser dolor de cabeza para ustedes, ¿no? Pero si ustedes hacen este ejercicio, y siempre recuerden, si lo reconocen en los otros, tú lo tienes. ¿Sí? Pero eso también nos va a llevar a la introspección. O sea, a ser más fácil para nosotros. Porque si me pongo a pensar, ah, es que cuál tengo yo, pues ahí nos va a dar a lo mejor las 3, 4 de la mañana y en cuenta vamos a darnos, o sea, nos vamos a quedar dormidos. ¿Sí? Pero si veo a unos demás recordando que si lo estoy viendo es porque lo tengo, ¿Sí? ¿Sí? Tal vez va a ser más fácil. Perfecto. Oye, ¿es cierta esa frase que dicen que lo que no me gusta del otro lo tengo yo? O sea, que lo veo reflejado. ¿Eso qué tan cierto es? Es cierto en el aspecto de que al final del día sí lo veo reflejado. Pero no quiere decir que en ese momento lo tengas. A lo mejor lo tuviste. ¿Sí? Entonces, a veces la gente se engancha con esa frase y la transcriberta un poco. Ajá. Porque no quiere decir que lo tengas en este momento y que esto esté dentro de ti. A lo mejor lo tuviste. Y te genera tanto malestar verlo en otros. Lo reconoces tan fácil porque te recuerda un momento atrás en tu vida que no te gustabas a ti mismo. ¿Sí? Entonces, por eso te genera tanta incomodidad porque te lleva a regresar a esa persona y dices tú, es que yo no quiero eso. Y a veces no entiendes por qué, pero sientes un disgusto hacia alguien y dices, es que no sé por qué me cae gordo. O sea, sí sabes. Me cae gordo porque si eras o así eres. ¿Sí? Pero es difícil verlo. Ok. Ya al momento de reconocerlo se volvió un poco más complicado. Así es. Entonces, por eso les digo. O sea, a lo mejor pedir que vayan hacia uno mismo tan rápido es difícil. Pero, pues, pongan atención a los demás y prácticamente están yéndose uno mismo. ¿Sí? Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Fíjate. Bueno, es que me gustó mucho eso último que acabas de decir. Que vayan hacia los demás y van hacia uno mismo. Porque generalmente, curiosamente, ayudando a los demás o haciendo cosas por los demás o haciendo que nos importe hasta cierto punto, por supuesto. Generalmente encontramos mucho para nosotros, ¿sabes? Ajá, así es. Y es parte también de este cuidador que podemos usar. Digo, tenemos que ver todos los arquetipos o este amigo que también podemos usar. Porque nos habla de esta necesidad de ayudar, de esta ansiedad de dar, de esta conexión. Entonces, es importante el... Por eso es importante los arquetipos. ¿Sí? Porque nos van a llevar a entender ya no tanto de la motivación interna o externa que vimos la temporada pasada. Sino de el por qué tomo las decisiones que tomo en base a este tipo de personalidad que tengo. Ok. ¿Cuál fue? Pues sí, prácticamente que fue lo que me llevó a tomar la decisión. Ya sea... Bueno, canalizándolo aquí. Pues ya sea de manera... El creador, el gobernante, el bufón, el almante. Y también por eso, ese resultado, ¿no? Así es. Entonces, es como que ¿quién fue? O sea, ¿quién me hizo tomar esto? ¿Quién me hizo hacer lo que estoy haciendo? Excelente. Ok. Y pues, después de esto vamos a pasar ahora sí al siguiente punto. ¿Sí? Que es la travesía. Si no mal recuerdo. Ya vimos el mapa, ya vimos arquetipos. Sí, la travesía. Entonces, la travesía prácticamente es el viaje del héroe. ¿Sí? Y vamos a pasar por todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a empezar primero por lo conocido. ¿Sí? Que es el monito acá en la pesita con la chimenea y está chiquito. ¿Sí? ¿En la llamada a la aventura? En la llamada a la aventura. Sí, después estás en lo conocido y te llega la llamada a la aventura. ¿Sí? O sea, les digo, voy a usar el ejemplo de The Legend of Zelda. Está Link en su árbol, en su cama, dormido. Llega Navi y le dice, hey, Link, despierta. Literalmente, ¿no? Esa fue la llamada a la aventura. ¿Sí? Pero también la llamada a la aventura está tu capacidad de decidir. ¿Y a qué va tu capacidad de decidir? Que puede rechazar la aventura. Sí, puede rechazar, puede decidir, no quiero esa aventura. Quiero quedarme en mi zona. Quiero quedarme en mi mundo conocido. Y entonces ahí se muere la historia. Y está como el meme de Star Wars o de todas las películas que vemos de que si la respuesta del héroe había sido un no, ahí se acaba la película. Me entran los créditos. Entran los créditos. Sí, en teoría. Pero bueno, ¿qué pasa si decido aceptar la llamada, no? Pues bueno, me voy a enfrentar ahora sí a, primero, a que voy a topar con un mentor. Sí, siempre va a haber un mentor el que me va a decir, ¿sabes qué? Esta es tu aventura. Podemos poner el ejemplo de Pokémon Go, ya que acaba de llegar Limón. Sí, ya le gustó Pokémon. O sea, ahí estaba el profesor Oak con Ash. Sí, ese fue su mentor. Sí, entonces una vez que ya el mentor te prepara para la aventura, pues cruzas el límite de la aventura. Sí, y empieza la travesía del primer umbral, que es donde dice Front Trade. Sí, estoy hablando de lo de abajo también para que tengan una idea de dónde salen estos nombres. La aventura podríamos tomarla también como un problema. Sí, ahorita vamos a usar el ejemplo del lado. Sí, entonces está el planteamiento, es el primer acto. Sí, es cuando estamos en el mundo cotidiano. Todavía no pasamos el umbral, todavía no pasamos la frontera. Una vez que cruzamos el límite, nos encontramos aliados. Vamos a seguir con Pokémon. Ahí está Minchi, ahí está Rogue. Sí, o si nos vamos a Legend of Zelda, está la que ayuda a la princesa. No me acuerdo cómo se llama el personaje de ella. Sí. Está también está Zarya. O sea, hay diferentes personajes y diferentes aliados. Y luego también ya pasas a la segundo acto, que es la confrontación, que es el mundo extraordinario. Es donde te encuentras a los aliados. Es donde vas cada vez más profundo y empiezas a atender y a enfrentarte a los aliados y a los enemigos. Pasa un momento muy difícil donde se vuelve el calvario. Sí, o las penurias que enfrentas realmente a ese enorme dragón. Sí, enfrentas realmente a todos estos arquetipos difíciles. Sí, y si lo vences, llega la recompensa. Donde por fin lograste lo que querías, lo que querías llegar. Y por último, pasa el camino al retorno. Sí, el vuelta al casa. Sí, llega la resurrección. Sí, y el retorno con el elixir. Es decir, vuelves al mismo lugar que partiste, pero eres alguien completamente distinto. Entonces, esto es muy importante porque uno diría, ¿para qué voy a emprender una aventura si al final del día voy a regresar? Sí, pero es una aventura interna. Y vas a regresar siendo alguien distinto. Entonces, les ponía el ejemplo de que todos los días enfrentamos diferentes tipos de viajes del héroe en cosas muy simples como el helado. Es decir, yo estoy en mi zona de confort donde me gusta el helado de fresa. Y luego algo me dice, y llamo a la aventura. Y si hoy pruebas el de pistache. Y yo digo, tal vez. Pero yo puedo decir, no, quiero quedarme con el de fresa. No me quiero arreglar. Entonces, hay rechazo a la aventura. O tal vez puede que haya un mentor que me diga, no, sí, pruébalo. Está bueno, te va a gustar. Entonces, si yo pido el de pistache, ya crucé las fronteras. Sí. Y a lo mejor el helado que es el que vende el helado me va a decir, ah, no, sí, está bien bueno. Y puedes probarlo con esto, esto y esto. O combínalo con esto, que es sabor X, ¿no? Luego me toca probarlo. Y como estoy acostumbrada al helado de fresa, en el momento que pongo ese helado de pistache en mi boca, es como, esto sabe raro. O sea, es una sensación distinta. Entonces, estoy en la penuria de no saber si me gusta o no me gusta. Y me estoy enfrentando a ese dragón, a eso desconocido. Y al final, si venzo esto y creo que mi decisión fue correcta, pues tiene la recompensa de que ya tengo otro helado que puedo pedir, si un día quiero eso. Sí. Entonces, digo, todos los días enfrentamos decisiones. Todos los días tomamos decisiones que nos llevan a una aventura distinta. O también decidimos no hacerlo. Y está bien. Es posible que, bueno, lo comentabas anteriormente, pero en cualquier momento podemos cambiar de papel nosotros. Así es. Sí. Es una aventura. Y como toda aventura, vas madurando, vas conociendo, vas eligiendo. Incluso, e incluso, perdón, puedes decidir no tomar la aventura. Estás en tu derecho. Y a veces nosotros podemos ser el aliado, el mentor. Sí, también. O sea, podemos ser otro personaje en la aventura de alguien más. Exacto. Hay que entender que es la aventura de alguien más, que es muy distinto a no ser protagonista. No quieres ser protagonista en las aventuras de los demás tampoco. Exactamente. Pero bueno, entonces, esto vamos a verlo poquito a poquito con cada programa de una manera un poco más profunda. ¿Sí? Para que no desesperéis. No, para nada. Y se está poniendo muy bueno. Fíjate, nos comenta Marco. Ah, bueno, dice Elizabeth que ya la estás ventaneando, que apenas llega y ya le estás diciendo cosas. Dice Marco, ¿es malo rechazar la aventura o, en su caso, esperar a otro momento? No, no es malo. Como les dije, está bien. Y aquí vamos a partir un poquito ahorita que entremos a Hércules. Espero y nos alcance un poquito el tiempo. Porque hay dos formas de rechazar una aventura. ¿Sí? Está rechazar la aventura desde el miedo o rechazar la aventura desde el amor. Y son decisiones muy importantes y tenemos que aprender la diferencia de eso. Si yo rechazo la aventura por miedo, no es que esté mal. Pero prácticamente estoy tomando el rol de secundario en mi vida. ¿Sí? De vivir con miedo a las aventuras. De vivir con miedo a lo desconocido. Y me estoy quedando como un segundo jugador. ¿Sí? Dejo que alguien más viva. Y yo no lo hago. En cambio, si rechazo la aventura desde el amor, es el yo tomo la responsabilidad de que este camino que me está presentando la vida no es algo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, como no es algo que yo quiera, lo dejo ir. ¿Sí? Pero sabiendo que lo hice, aceptando la responsabilidad de que si dejo ir esa oportunidad y no regresa, fue porque yo lo decidí. Y no voy a culpar a la vida o a las demás personas de que no tengo la vida que yo quisiera. Porque al final de cuentas fue mi decisión. Entonces, si yo tomo la decisión de algo, tengo que aceptar esas consecuencias desde el amor hacia mí, de decir, no lo quería. Entonces, no importa si se va. Así es, prácticamente es, porque dice, es malo rechazar la aventura. No, no lo es, como lo comenta Prisma. Y es entender eso, el por qué la estás rechazando, en todo caso. ¿Sí? Mientras tengas claro el por qué la estás aceptando o la estás negando, ahí ya podríamos estar hablando de si fue buena idea o mala idea, pero completamente personal. Y dice Elizabeth, ¿y por qué están las expectativas del lado conocido? Ah, no entendí la pregunta. Yo tampoco, yo esperaba que tú lo entendieras. Es decir, ¿y por qué están las expectativas del lado conocido? No sé. ¿Me imagino de que siempre te sepa igual? Ah, ok. Me imagino. Sí, o sea, pues que es algo que ya conoces. O sea, al final del día es algo como que ya sabes lo que esperas de eso. Entonces, no te va a sorprender, pero tampoco te va a decepcionar. Entonces, a veces, eso también es quedarte ahí por miedo. ¿Zona de confort? Sí, que les digo, o sea, estás bien. Está en tu derecho, estás en tu derecho de elegir quedarte en esa zona. Ah, no era pregunta. Ah, ok. Ah, ok, ok, sí. Es un buen argumento, así, por las expectativas de que dices tú. Pues es que esto es lo que se supone debo de querer, ¿no? Solo que se supone que debo de aceptar. Entonces, pues bueno, va. Así es, y comenta Marco, te quedas con lo que conoces muchas veces, desgraciada mucho, muchas veces. Dice Elizabeth, mira, no se quedó callada. Dice, digo que al tener expectativas de ese helado, no te permites disfrutar del nuevo sabor. Así es. Pero bueno, entonces, déjenos nada más partir una silla del héroe para poder cerrar el programa. Y se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Porque es muy importante lo de Hércules. Era la base de este programa. No, pues ¿qué crees? No, no, no se va a poder. Mira, te voy a dar chance, ahí está bien. Ok, es que estás no bateándome. ¿Quién te manda a quitarme media hora? Estás viendo que me encanta el micrófono y me quitas media hora, ¿eh? Muy mal. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí al héroe. La parte más importante del capítulo de hoy. Era el héroe, perdón, ¿sí? Cierra fuerte, cierra fuerte. Y aquí habla sobre, hay una frase que le dice Zeus a el papá de Hércules, a Hércules. Que sí, es mi película favorita. ¿Tienes problemas con Hércules? Es mi película favorita, lo siento. No sabes, tú no sabes. Y sabes que parte de Hércules es mi conflicto existencial en realidad. Pero bueno, la frase de Zeus dice, A un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. Y esto es lo que les decía, o sea, un héroe. Y lo que esperamos lograr con estos episodios con ustedes es que cada camino que escojan a partir de este programa, sea porque tienen su corazón en él, ¿sí? Sea porque es algo que realmente quieren hacer. Sea porque sea el lugar en el que quieren estar. Y tal vez, tomando un poquito las palabras que dijeron arriba sobre mí, puedan hacer lo que hacen sonriendo, ¿sí? Porque están felices del lugar en el que están. Porque su corazón está aquí. O sea, ¿por qué sonrío cuando estoy en la cámara? ¿Por qué sonrío cuando estoy hablando de esto? Porque este es un camino en mi vida que tiene corazón. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen todo desde el amor, yo se estoy viendo a Carlos y Carlos puso una cara de ternura. Pero bueno, si ustedes hacen las cosas desde el corazón, si lo hacen desde el amor y si ponen su corazón en lo que hacen, van a sonreír, ¿sí? Porque es el camino que dijeron. Entonces, eso es muy importante. Por eso es importante Hércules. Porque Hércules es una película que te muestra la travesía de un héroe, ¿sí? De un héroe que nació siendo héroe, perdió ese heroísmo, ¿sí? Y sentía que algo le faltaba. Y fue poco a poco en su travesía, encontró aliados como su entrenador, como Pegaso, encontró villanos como Hades. En algún momento también lo fue Mech, ¿sí? Pero poco a poco fue enfrentando dificultades, sus miedos, hasta llegar a hacer Hércules que conocimos. Y si le das en la siguiente diapositiva. Claro que sí. Sí, que parte también de la idea de los libros en los que nos estamos basando para hacer este programa. Parte de una pareja, digo, de una frase, ¿sí? Que dice, ¿quiénes de ustedes se sienten en condiciones de amar y con los recursos emocionales para construir una buena relación de pareja? Este libro parte de la pareja, ¿sí? habla sobre pareja, porque les decía, el viaje del héroe es sobre una relación con tu trabajo, con tu meta, contigo mismo, con las personas a tu alrededor. Y yo les puedo decir a la gente cuando esté en algún simposio de emprendimiento, ¿quiénes de ustedes cuentan con las condiciones para arriesgarse y los recursos para emprender? Y tal vez todo el mundo va a levantar la mano, ¿sí? Pero realmente, o sea, realmente una vez que ves el viaje personal, si tienes las condiciones de amar, o sea, si tienes las condiciones de identificar qué camino tiene corazón, si tienes los recursos emocionales para amar a otra persona, ¿sí? O simplemente tienes la pareja para la que te alcanzó. Tienes la meta para la que te alcanzó. Tienes el sueño para la que te alcanzó. ¿Sí? Este es un libro que también vamos a tomar en cuenta para este programa, que es de Rubén González Vera, que justamente se llama así. Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. ¿Sí? Y voy a partir también de otra frase que me dijo una amiga mía, que se llama Cristi González, y me estás viendo saludos, ¿sí? En el café caro de etiqueta verde que siempre frecuento. ¿Sí? Que dice, tienes el valor necesario para amar. Porque todos queremos amar. Y que nos amen. Pero realmente, ¿quiénes de nosotros tienen el valor necesario para aceptar lo que es amar? Porque amar también es dejar ir. Amar también es aceptar al otro. Amar también es reconocer qué camino ya no es tuyo. ¿Qué camino tienes que dejar? ¿Cuál camino tienes que elegir ahora? Entonces, todas estas preguntas existenciales de un lunes típico de psique empresarial van a quedar en su mente esta semana para ser respondidas en el próximo episodio. Sí. Bueno, y por último, nos falta una diapositiva. Creo que es la de las almas. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto y con los caminos del corazón? ¿Sí? Que hay cuatro tipos de personas. Hay cuatro tipos de héroes. ¿Sí? Los héroes que tienen alma. Que saben qué es lo que están haciendo. Saben quiénes son. Y saben a dónde quieren ir. ¿Sí? Los héroes que perdieron el alma en el camino. Es decir, que tal vez tengan todo, recursos, tengan posibilidades, tengan ideas, pero su alma no está en eso. Entonces, solamente viven por vivir. Hay almas que no tienen rumbo. Sí. Y hay personas que decidieron ser infieles a su alma. Porque decidieron vivir la vida que otras personas quieren. Entonces, esto, todo esto, vamos a trabajar. Vamos a conocernos. Y vamos a pasar lunes muy divertidos aquí, poniendo incómodo a Carlos, porque va a ser el que va a contestar todo. ¿Cómo de costumbre? Sí, eso. ¿El alma sin rumbo? El alma sin rumbo es como, es que entra un poquito con los infieles en su alma. El alma sin rumbo es cuando haces las cosas por hacerlas. ¿Sí? Ok. O sea, como que de repente haces todo solamente por hacerlo, sin que te motive realmente. O porque crees que, es de cuenta, es como el helado de fresa, ¿no? Como toda tu vida pedías helado de fresa, lo sigues pidiendo. ¿Sí? Y entonces lo sigues pidiendo, pero ya no lo disfrutas. O sea, queda lo que les decía, tienen que recordar cuál es el camino y tienen que poner corazón en su camino. Porque si no, nos volvemos personas que solamente estamos viendo por vivir. Es decir, yo puedo estar tomando mi café en este momento, ¿sí? Y que este café, pues, solamente sea un café. O sea, y tomarlo así como si nada. Pero si recuerdo que es mi café favorito y disfruto la sensación que tiene, no sé, el calamelo. Que le ponen en el vaso o la crema batida con la que yo pido que lo preparen. Y me detengo a disfrutar ese sabor, esa sensación. Y tal vez pueda ser el mismo café que como todos los días. Tomo, perdón. Pero lo disfruto. Tengo alma. ¿Sí? Pero si simplemente se volvió el mismo café rutinario de todos los días y ya no lo disfruto. Ya no lo siento. Ya no lo huelo. Ya no me sabe. Pues ya es un alma sin rumbo. ¿Ok? Ok. Súper bien explicado. Y pues aquí están diciendo que están felices de que regreses. Que ya extrañaban no dormir. Que quieren que mañana vuelva a ser lunes. Que ya era necesario filosofar. Y al parecer a Edgar le gusta mucho Hércules. Y se motiva mucho con sus canciones. Están muy padres. Oye, no me vayan tan de eso la de Elizabeth. Ay, sí. Hay una muy padre. De hecho, es el momento incómodo de mi vida. O más bien, es lo con lo que Suseli me quiere incomodar con una canción en específico. Prisma, ¿algo que quieras agregar? Pues bueno, la verdad fue muy rápido. A ver, me he acostumbrado. Me gustó mucho estar de regreso con todos ustedes. La verdad espero que disfruten tanto como nosotros esta travesía. Sí, este viaje que vamos a realizar. Como les menciono, la idea es con los emprendedores. Pero realmente no tienes que ser un emprendedor para ver este programa. O sea, porque esto que vamos a ver lo vamos a llevar a diferentes. Lo puedes llevar más bien a diferentes aspectos de tu vida. Vamos a trabajar. Vamos a tener ejercicios en esta ocasión que tal vez se puedan llevar de tarea. Sí, para que lo realicen. Porque si algo coincidimos, Carlos y yo, cuando estamos o decidimos empezar a hacer este arco argumental, es que no nos interesa tanto la fama. Sí, no nos interesa tanto el llenarnos de clientes, el llenarnos de emprendedores. Si no son los emprendedores que competen con nuestros valores. Sí, emprendedores hay muchos. Los emprendedores que tengan corazón en el camino quedan muy pocos. Entonces, les digo, ¿por qué sonrío? Porque en este momento este camino tiene corazón para mí. Entonces, quiero llevarlos a que ustedes también aprendan a que los caminos que ustedes escojan tengan su corazón en él. Para que lo disfruten. Sí, entonces es un placer estar aquí otra vez mostrándoles un poquito de mi corazón. Sí, y que ustedes compartan el suyo conmigo. Y es un placer tenerte, Prisma. Gracias por formar parte de Impulsores MX, por aceptar este proyecto de Psica Empresarial, y por acompañarnos, de verdad, cada lunes. Y regañar o llamar la atención o acompañarlos, o hacer lo que te dé la gana con los que te están viendo. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden por qué empezaron, tenganlo presente. Sepan distinguir si es lo mismo o no, y qué es lo que los impulsa el día de hoy. Y eso les va a ayudar a conocer un poco por qué siguen haciendo las cosas o no. Sí, o por cierto, me faltó nada más la última frase, y pensé que esa diapositiva no la había puesto. Pero tal vez ahorita no tenga sentido para ustedes, pero acuérdense de mí que vamos a cerrar la temporada con esta frase, y al final va a tener todo el sentido del mundo para ustedes. Y la frase decía, la travesía del héroe es en un primer lugar un viaje para encontrar el tesoro de nuestro verdadero self. El self es nosotros mismos. Y luego retornar a casa para entregar nuestro don y transformar el reino. Sí, entonces esa es la idea central de esta travesía. A lo mejor ahorita no tenga mucho sentido para ustedes, pero espero al finalizar este viaje, al enfrentar a nuestros dragones, tenga todo el sentido. Ya los veo venir los dragones, ya los veo venir. Espérate, prepárate. Sí, es costumbre la batalla, así que no hay problema. Muchísimas gracias Prisma, muchísimas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon, y que nos van a ver y nos van a escuchar. Esto ha sido Psica Empresarial, y nos vemos ¿cuándo? El próximo lunes a las 9.30 de la noche, por su Facebook favorito de Impulsores MX y Scanda. Exactamente, muchísimas gracias a Dios, y a todos ustedes, nos vemos. Hasta luego. Chau. Chau.